Corazón En aquella noche larga maduró la fruta amarga De este enorme soledad corazón En las nubes de crecielo la tristeza de tu cuero Sin consuelo vagará, te lo sé A aquel frío arrucinante de un instante me cegó Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido De dolor Era la luz del sol Y la canción feliz Y la lluvia gris Y ventana Un arremanzo fiel y duende soñador Y un arminero en flor en la mañana Suave mormullo viento de loma Cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma del rosal Frescor de manantial en mi destino Solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un efecto que refleja desde lejos Tu tristeza y tu maldad Ya no estás Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga La castigo y soledad La pura son Una nube puso un velo Sobre el cielo de los dos Y una nube solamente De repente te perdió Una nube sin sentido Sin clemencia Sin olvido Sin perdón Era la luz del sol Y la canción feliz Y la lluvia gris En mi ventana Era arremanzo fiel Y duende soñador Y caminero en flor en la mañana Suave murmullo viento de loma Cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma del rosal Frescor de manantial en mi destino Solo será la voz que me haga recordar Que en un instante Que en un instante atrás te hice llorar 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 Gracias por ver el video.